Televisa presenta Y hasta me cero Y si tuviera el neofrario de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Cuando menos me lo espero me enamoro No se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Yo creo que se enamoro Yo creo que se enamoro